de bendiciones a rafael ramírez lo vuelve a hacer de nuevo estuve mirando una publicación del año pasado el día 4 de diciembre de rafael ramírez donde estuvo hablando abiertamente de la batalla de la fe no reconozco de que esta publicación haya sido de su cuenta oficial oficialmente de rafael ramírez pero sí sé que estuvo publicada ese día este año ahora estuvo también rafael ramírez haciendo una publicación de un vídeo youtube donde estaba diciendo hablando abiertamente de la batalla de la fe y decía que esta actividad la batalla de la fe no es una actividad pagada por el espíritu santo por lo tanto no es apoyada por dios dice rafael ramírez que sí que él dice que no está en competencia ni nada de eso pero que también tiene una actividad para el mismo día y estuvo diciendo que la actividad de él si es apoyada por dios que incluso es pagada por el espíritu santo dándonos a entender que de que su actividad es aprobada por dios lo que más me sorprende de esto debe es ver a tantas personas que pueden decir amén a tantas palabras de rafael ramírez no sé si por el título tan resonante de apóstol pues en esos tiempos hay mucha gente que cree que cree abiertamente en personas y eso no está no está mal pues hay muchas personas que van a llegar por la predicación de otro aunque esa persona que está predicando esté doblada rafael ramírez para mí para mí no ha dado un buen testimonio como apóstol ni como pastor ni nada de eso yo no sé dónde está la iglesia de ese señor ese señor dice ser un apóstol no sé dónde están las iglesias que él ha levantado o las que están debajo de él o los pastores que estén bajo su cobertura no los veo con respecto a que rafael ramírez ha manifestado abiertamente algunos disgustos en cuanto a la batalla de la fe puedo entender algunas cosas bueno el año pasado rafael ramírez dijo que ya ese que el molina estaba ya muy viejo para estar haciendo estas actividades ese que el molina padre suelta ese evento del primero de enero déjeselo a su hijo ya usted predicó por más de 40 años ya está bueno ya está bueno hay primero de enero que ese viejito lo lo que va es a dar pena porque dan unos ataques raros que yo no sé si realmente son de verdad o son fingidos porque al ratico ya el viejo está bueno yo creo que es que a veces se las hace el viejo como para que la gente empiece a orar y todo mundo preocupado que se murió ya está bueno ese es el problema los predicadores viejos hay un momento en que tienen que quitarse hay un momento que tienen que darle paso a una nueva generación parece que rafael ramírez no lo han tomado muy en cuenta para para llevarlo a esta actividad pero señores si usted se pone a mirar usted cree que es fácil llevar un ministerio por 59 años y mucho más llevar esta actividad tan grande a estos niveles a realizarse sin falla y más con la preparación que se ve que está que están los equipos personas que trabajan la organización poder llevar el orden aquí y hay un hay un detalle hay un detalle muy importante yo no me imagino la cantidad de dinero que deben de gastar estas personas pero si es una gran cantidad y todo esto todos esos sacrificios toda esta dedicación para llevar esta actividad el primero de enero de cada año creo que merece el aprecio de cada dominicano pues este país es un país cristiano rafael ramírez sabe esto no entiendo cómo rafael ramírez siendo tan beneficiado de la república dominicana se atreve a hablar tan mal lo peor de esto es que hay gente que le cree que dice amén a sus palabras y todo esto señores rafael ramírez es una persona que ha hablado mal de los predicadores dominicanos y de las personas que ministran aquí en este país e incluso nos ha llamado hasta estúpidos grupo de estúpidos personas sin conocimiento lo que sea ha usado muchas palabras que no nos favorecen a nosotros que mejor nos tiran por el suelo y esto no podemos aplaudirlo no entiendo como hay gente que le dicen amén a estas palabras de rafael ramírez no es agradecido si fuera agradecido de la república dominicana que tanto le ha ayudado a llevar su carrera ministerial de tan en alto pues no hablará tan mal de nosotros con todo esto a mí me llega un pensamiento y que rafael ramírez se ha sentido que no lo han tomado la atención que él cree que debe de tener aquí en este país porque el tipo anda por muchas provincias de nuestro país anda administrando mire le muestro este corto vídeo para que usted vea lo que rafael ramírez dijo hace un año y lo que dijo ahora respeto profundamente hay un evento que se celebra en la capital de república dominicana en santo domingo en un estadio que es un evento que se celebra por muchos años y no tenemos no no competimos contra esta gente porque no competimos porque el evento nuestro es un evento netamente espiritual el evento de ellos no el evento de ellos lastimosamente perdió el norte de dios hace muchos años entonces hoy por hoy es un evento político financiado por gente por eso ellos no tienen autoridad para 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 decirle la verdad pero sentí tanta pena del show sentí tanta pena tanta pena y usted ve que el dominicano está preocupado porque hay ti por esto por lo otro por aquí señores lo primero que dios va a cambiar en ese país es el montón de predicadoras y predicadores mentirosos da pena ajena escuchar a yesenia ten hablando alguien la engañó que la predicadora esa pobre mujer lo que no estoy de acuerdo es en la manipulación para que la gente sea más pobre cada día mientras los predicadores se enriquecen eso es lo que no estoy de acuerdo porque eso es del diablo eso no es de dios ya es tiempo que hombres como ese aquí el molina padre suelta ese evento del primero de enero déjeselo a su hijo ya usted predicó por más de 40 años ya está bueno